Después de la eliminación de España en octavo, su adiós era inminente y hace unas horas se ha hecho oficial. A Luis Enríquez se le terminaba el contrato y no ha renovado. La federación ya tiene sustituto. Luis de la Fuente será el nuevo seleccionador nacional. Y nuestra selección de snow y frieski viaja en verano a Austria para entrenar en esta plataforma que van a ver que cuesta alrededor de un millón de euros. Es perfecta para saltar las veces que haga falta sin que impacten con la dura nieve porque en la caída les espera un blandito y gustoso aterrizaje. El viento tampoco se lo puso nada fácil. A más de 100 kilómetros por hora cualquier imprecisión puede ser fatal. El speedfly es pura adrenalina. A ustedes les invitamos a disfrutar de las vistas porque la Capadocia es un lugar único. Un cambio en el banquillo con el que la federación pone fin a cuatro años de Luis Enrique y apuesta por Luis de la Fuente, un hombre de la casa. Britney Greiner está a salvo y rumbo a casa. La estrella de la NBA femenina ha sido liberada gracias a un intercambio de presos que llevaban meses negociando Estados Unidos y Rusia. ¡Gracias!